Buen día, mi nombre es César Augusto Castaño Torres comúnmente en calcionia me distinguen como Quincy tengo gran afición por las bicicletas por las manualidades sobre el cuento del bicicletismo tengo que comentarles el grupito fue creado hace aproximadamente unos 7 años aparte de que desde mucho tiempo atrás tenía trabajando al respecto en el momento podemos contar definitivamente más o menos con unos 10 compañeros que nos hemos reunido para tal fin que pretende el grupo el grupo pretende mostrar una cultura nueva sobre ruedas que es una cultura que es un arte porque tomamos una bicicleta cualquiera que sea y hacemos las modificaciones necesarias de acuerdo a la personalidad de cada quien el factor económico no lo tenemos entonces que nos toca hacer nos toca retomar cosas de pronto reciclables y utilizarlas dentro de nuestra indumentaria modificamos una bicicleta modificamos un casco modificamos unas botas un chaleco una chaqueta un pantalón con que fin con el fin un toque personal la transformación de los artículos por ejemplo por decir algo de un casco este es un casco común y corriente un casco cerrado común y corriente pero entonces fue modificado modificado de acuerdo a lo que está al alcance de las manos entonces de allí parten las ideas van surgiendo por decir algo aquí a este casco se le metieron unas puntas estas son puntas en acero inoxiable esto ya se consigue en el mercado un poco costosos pero se consiguen esto estas figuras plateadas que ven ustedes aquí los adornos yo creo que ustedes saben de donde proviene esto esto anteriormente vendían un peinadorcito y ese peinador en las patas traía unas estas cositas de plástico que la decoraban así se veía con madera entonces esto fue esto botaron a la basura se recobrieron los plásticos se lavaron se pintaron con lo plateado y mira que le dimos una nueva figura y la montamos al casco mire se ve cambió totalmente el casco aquí en la parte frontal fue abierto se le dio la figura este es un estilo romano ahora miremos por decir algo al penacho el penacho es un trabajo árduo porque este material es con el que fabrican las escobas que se fijaron en casa entonces que se hizo al casco se le hicieron perforaciones pequeñisimas y se ven introduciendo cerda por cerda posteriormente se quema por el lado contrario se le echa pegante y ahí quedó ya fija nuestras actividades están encaminadas a que a tratar de preservar el medio ambiente a cuidar el planeta y donde llegamos pedimos una donación a quien nos invita de unos 4 o 5 árboles y nosotros mismos los plantamos y nosotros salimos a las festividades en diferentes partes del país en el valle hemos estado muchos sitios estamos llamando e invitando a todos los jóvenes para que se unan al grupo para que participen de una forma u otra con esto pretendemos de que dejemos de un lado drogadicción y malos vicios y más bien tengamos el tiempo disponible para otras cosas que nos van a hacer de mucho provecho yo muy personalmente cordialmente hago extensiva una invitación a todos los jóvenes de caidronia de la comunidad y de los exteriores por que no de todo el país para que pensemos un poco en la situación que estamos viviendo a nivel global que debemos rescatar este planeta debemos aportarle algo ahora yo pienso el vehículo del futuro por excelencia es la bicicleta es un vehículo super ecológico no contamina ni visual ni auditivamente ni emanación de gases nada no contamina aparte de ello es un instrumento terapéutico que nos sirve para ejercitar nuestro cuerpo descontaminar para mantenernos en forma por que no agradecemos eso y no le damos prioridad número uno de la bicicleta entonces de acuerdo a ello a todos mis amigos a los jóvenes los invito para que de una manera u otra se vinculen y aportemos algo a la recuperación del planeta en la humanidad en la humanidad en la humanidad en la humanidad